vacunado, por ejemplo, número tal, creo que el espacio lo toma acá en Python, sí, me acuerdo que lo toma, seguidamente vamos a concatenar acá el síntoma asociado, sí, el síntoma asociado, acá sería síntoma asociado, bien, si esto está bien escrito no debería surgir ningún error, a ver, vamos a ajustarlo nuevamente, si acá hay un error, faltó la coma, shift enter, ahí tendríamos justamente el ciudadano vacunado tal, y cuál es el síntoma asociado a ese vacunado, fíjate la particularidad que si todavía no te diste cuenta, yo diría que preste más atención, porque es importante tener en consideración que esto se vaya generando de forma aleatoria, sí, que no trabajemos con valores estáticos por un momento, porque no sería ejemplificado sobre lo que queremos realizar, si esto lo ejecutamos nuevamente, este valor debería cambiar, el subsiguiente valor debería cambiar, y debería ser el valor máximo 10.000, sí, en un rango de 500 valores, lógicamente que no lo vamos a contar, pero debería haber 500 valores, no aproximadamente, debería haber 500 valores, así que si esto lo ejecutamos nuevamente, recorrer el primer valor, 2.107, el segundo valor 6.777, así, fíjate que ya cambió, 7.442, 25.85, y no solamente cambió lo que es el valor del ciudadano vacunado, sino que cambió lo que es el síntoma asociado, tenemos dolor muscular, dolor de estómago, dolor muscular, vamos de vuelta, y Fenter, ahí cambia, dolor de estómago, dolor de estómago, dolor muscular, otra vez, y cambia así de forma consciente. Bueno, bueno, esto sería la primera parte, que tenemos que tener en consideración cómo lo vamos a hacer, cuál es el diseño que vamos a realizar para generar lo que es la tabla, y en base a qué dato vamos a estar trabajando, y es de gran importancia que tengas en consideración cuáles son las definiciones que vamos a estar trabajando dentro de una tabla de frecuencias, por ejemplo, lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, acumulada, etcétera, etcétera. Podríamos repasarlo, a ver, frecuencia absoluta, para que no quede ninguna duda. Y la frecuencia absoluta es el número de veces que se va a repetir un valor. Por ejemplo, acá en esta talita, si lo abrimos, fíjate que tenés, imagínate que tengas un conjunto de valores, bien, imagínate que vos tengas, por ejemplo, acá notebooks, celulares, tipos electrónicos, ¿sí? No sé, ¿qué más vendes? Un monitor, un teclado, un mouse, bueno, imagínate, en vez que acá tengas numeritos, tengas justamente ese nombre de componentes. Imagínate que se referencie el 3 con una computadora, imagínate que se referencie el 4 con un celular, el 5 con un monitor. Bien, la computadora se referencia con el 3. ¿Cuántas veces vos vendiste, hipotéticamente si estás trabajando con una venta de cosas, cuántas veces vos vendiste esa computadora? Dos veces, ¿sí? Bien. ¿Cuántas veces vendiste el celular ese? Tal, con un código y todo lo que vos quieras. Cuatro veces, perfecto. ¿Cuántas veces vendiste ese teclado? ¿Sí? Que tiene el número 5 o 6 veces. Bien. Eso es justamente la importancia de trabajar con frecuencias, ¿sí? Frecuencias absolutas, que son números de veces que aparece un valor en el estudio que vos estés tratando, ¿sí? La cantidad de algo. En este caso, la venta de los componentes electrónicos. Fíjate que el 5 correspondía a un teclado, el 4 correspondía a un celular y el 3 correspondía a una notebook, ¿sí? Puede ser valores X, el que vos quieras. No importa. Bien. Después de la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia acumulada. Que la frecuencia acumulada, ni más ni menos, sería la suma de las frecuencias absolutas que vos tengas. Fíjate acá. Miramos justamente, nos viene en el pelo esta imagen. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, va a ser la suma de las variables anteriores, ¿sí? La suma de las frecuencias que vos hayas tenido. Capaz es un poquito complejo verlo, pero hay que tenerlo un poco y trabajar. Además, entonces seguimos con el mismo ejemplo que te di. Que sea, por ejemplo, notebook, que sea, por ejemplo, celulares, que sea, por ejemplo, teclados. Notebooks. ¿Cuántas veces la vendiste? Dos veces. ¿Cuál es la frecuencia de esa venta? Dos. Sí, porque vendiste dos veces. Bien. Ahora, celular. ¿Cuántas veces vendiste celular?